Este es el canal de Artesanía Acacia, hoy les vengo a presentar un nuevo video y quiero presentarle acá una herramienta esencial que nosotros ocupamos, bueno, que están ocupando los artesanos. Les voy a presentar acá a mi padre que es el maestro de Artesanía. Artesanía Acacia Aquí tenemos la tabla listadita. Bueno, aquí les presento a mi padre, él se llama Roger Marcelo González Casas, él es artesano y mueblista. Y en este momento lo que vamos a grabar, en un segundo atrás, es que el galletero es una herramienta muy esencial. Ya que permite hacer este tipo de trabajo, dejar la superficie de la madera todo lijado. Bueno amigos, les invito a que se suscriban a mi canal, vamos a seguir subiendo videos, no solamente de las herramientas, sino también como poder tornar todo tipo de madera, artesanía madera, artesanía rústica. Y les invito a que ustedes nos puedan seguir a través de esta red social que es YouTube. Así que un saludo para todos.